el legendario jugador porque ya es una leyenda verdad el legendario jugador japonés shouhei otani consigue otro récord con los angels de anaheim tras sus primeras cinco aperturas en las grandes ligas en el 2023 y este señor no nos deja señores de sorprender nada nos dejas de nos deja de sorprender de shouhei otani gracias señores por ser parte de esta gran familia de nación envipique dios les bendiga a ustedes y a los suyos shouhei otani pues ha comenzado la temporada del año 2023 de las grandes ligas como un firme candidato al saiyon de la liga americana y esto lo demostró nuevamente este viernes pasado con una sólida y gran salida de calidad ante los reales de kansas city en la victoria dos carreras por cero de los angels de anaheim sobre este equipo ganador de la serie mundial del año 2015 pues el lanzador japonés poncho a 11 rivales en siete episodios sin permitir carreras para dejar su efectividad escuchen esto en 0.64 la más baja en la historia de la franquicia tras cinco aperturas completas es impresionante lo que puede hacer este jugador de dos vías shouhei otani pues cabe recordar que el jugador japonés volvió a la lomita cuatro días después de su última salida en la que por motivos de lluvia apenas pudo lanzar dos entradas sin embargo esto no afectó su rendimiento pues se vio sólido en cada uno de sus lanzamientos en la temporada del año dos mejores en lo que va de temporada dos mil veintitrés lleva treinta y ocho ponches con lo que ha aumentado su tasa de abanicados por cada nueve entradas además también ha tenido un buen comienzo en el madero donde está bateando para doscientos sesenta y ocho con cuatro cuadrangulares 11 carreras impulsadas antes de continuar quiero por favor pedirles que se suscriban al canal mi gente denle like al contenido con usted le da like youtube recomienda este contenido a otra persona es una forma de apoyarnos lo que sí entiendo que tiene que mejorar pues shouhei otani es el tema de las bases por bolas otorgadas está un poquito elevada pero eso es algo en lo que él tiene que trabajar en su control pues si no pasa algo extraordinario con otro jugador el japonés seguirá como firme candidato a llevarse el premio de mvp de la temporada dos mil veintitrés en las grandes ligas en la liga americana por supuesto tal pues y como lo hizo en la temporada del año dos mil veintiuno así es que no nos extrañan esos estas actuaciones de shouhei otani está haciendo cosas verdaderamente impresionante así es que 11 ponches en esta sólida entrada en esta sólida salida de siete episodios pues la más baja en la historia repetimos para la franquicia de los años de anaheim tras cinco aperturas completas gracias señores por ser parte de esta gran familia de nación mvp una vez más les deseamos las bendiciones a ustedes y a los suyos edward ventura les saluda